Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Aprovecho mis últimos días en Catar para el único minuto del ciudadano en la era mundial Catar, y creo que el último del año. La injerencia en asuntos internos de otros países es indelicada, irrespetuosa y grave. Más aún cuando no se conoce la verdad y la interna de los mismos. Lo triste es que los que quieren hablar de lo que les sucede a los demás no conocen los problemas de su propio país y creen conocer los líos de los otros. Y ojo que el pueblo, palabras con las que se llenan la boca, no son ni Sendero Luminoso ni las FARC. Pueblos somos todos y la mayoría, allá y aquí, estamos del otro lado. Fin de la emisión. Hoy es el día en el que voy a contarles quién es el señor X. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Esto es sin traumas, porque noto algunas personas muy nerviosas, y aquí no hay nada de malo, nada de raro. Es simplemente la exploración que se hizo por parte de los allegados de un director técnico y una federación de fútbol, nada más. Entonces, en un momento les voy a contar la historia. Pero antes, ayer leyendo al coleccioniste, me enteré cuál es el interés que el Deportivo Pereira sea descalificado. Se beneficiarían, dice él, el Medellín, porque iría a fase de grupos de Copa Libertadores. Inmediatamente Tolima iría a fase previa. Patriotas no descendería y equidad iría a Sudamericana. Ya sé por qué hay tanto correligionario con la anormalidad, o de la anormalidad, como lo quiera, como lo quiera. Es increíble. Aceptaron que el equipo jugara la instancia definitiva del campeonato ilegalmente, o por lo menos, con una presunta ilegalidad bajo el sobaco. Creyeron que no iba a pasar nada, y pasó. Entonces, ahora, esa irregularidad se activa, con delay, con retraso. La ilegalidad fue en aquella época, seguramente que todavía se mantiene. Pero se autorizaron jugar al Deportivo Pereira. Reitero, en unas condiciones aparentemente anormales dentro de lo ilegal, entonces, o dentro de lo legal, como quiera, legal o ilegal, había una anormalidad. Si permitieron que el Deportivo Pereira jugara con esa anormalidad, ahora se tapan y se guardan. Y hacer lo que hay que hacer, y que al final quedó consignado en un comunicado. Que ya les voy a leer. Seguramente ustedes lo conocen, pero igual lo voy a leer. De todas maneras, no deja de ser triste que la ley se aplique solamente o los estatutos o los reglamentos cuando le conviene a algunos, y no cuando realmente se violen. El Pereira aparentemente no podía jugar la final del campeonato, por una irregularidad. Lo dejaron jugar y ahora quieren sacar la irregularidad, y en aquella ocasión la escondieron en una gaveta. De conformidad, dice el texto, con la solicitud realizada por el señor Álvaro de Jesús López, con su respectivo alcance, y con sustento en el auto de adjudicación de fecha 4 de octubre de 2022, emitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el cual ordena que la adjudicación de la Corporación Social, Deportiva y Cultural Pereira, Corpereira, en liquidación se realice en bloque, o en estado de unidad productiva a la Sociedad Deportiva Pereira, Fútbol Club S.A., aprueba la asamblea que se realice la transferencia o traslado del derecho de afiliación a la DIMAYOR de Corpereira, en liquidación a la Sociedad Deportiva Pereira, Fútbol Club S.A., condicionada a, uno, que se le otorgue el reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte. Ese reconocimiento fue retirado antes del partido frente al Bucaramanga, cuando estaba terminando el todos contra todos. Segundo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de los Estatutos de la DIMAYOR. Y tercero, que se mantenga indemne la decisión judicial de adjudicación a la Sociedad Deportiva Pereira, Fútbol Club S.A. Bueno, eso es lo que se va a hacer de acá en adelante, pero ya, ya, lo dejaron jugar así, pues muy bien, tendrán que respetar el resultado deportivo, no hay nada que hacer. Lo demás sobra y están dando un espectáculo de quinta. Ahora, oiga, qué bueno lo de Messi, excelente, ese sí me parece un gesto grande. He venido contándoles que la elección del jugador del partido se hace por votación popular y los hinchas no son analistas, los hinchas votan con el corazón, votan con la bandera, votan con la bufanda, votan con la gorra, votan con los colores, votan con la recordación, votan por la admiración, el respeto o el amor que le tenga algún jugador. Así no ha sido el mejor. Ya sucedió, les he contado, con el monito de Burin, a quien eligieron en un partido de Bélgica, dijo, no, no, yo figura no soy. En el partido de Marruecos, cuando el Naciri marcó el gol de cabeza para eliminar a Portugal, se la dieron a Bono y Bono dijo, no, 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 yo la figura no soy. Y le entregó el trofeo a el Naciri. Pues bien, esta vez eligieron a Messi cuando la figura había sido Julián Álvarez. De lejos, de lejos. Pese a que Messi, en este partido, por lo menos hizo una jugada que lo acercó al gran jugador del Barcelona en aquella época. Ayer lo ratificó Fabio Capello. En todos los partidos caminó. En este fue en el que más se pareció a Messi, al Messi del pasado, por supuesto. Y eso es verdad. Absolutamente cierto. Por lo menos yo tengo el mismo sentimiento. La figura fue Julián Álvarez. Pero no el trofeo se lo dieron a Messi. Entonces Messi dijo, no, 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 cedo el trofeo. Venga, tome. Este trofeo le corresponde a usted y se lo entregó Álvarez. Grandioso. Es como el asunto de la figura. Para mí la figura, y se los he dicho mil veces, es Antoine Griezmann. Hasta hoy, precisamente, y lo puse ya en mi cuenta de Vélez Fútbol, si lo quieres leer, hay una página completa, y algo más, en el diario ASS. Se titula la nota Griezmann total en Qatar. El delantero está haciendo un mundial sensacional. Es el máximo asistente del torneo y el jugador que más ocasiones genera. Sus datos en defensa son también sobresalientes. Ha generado 21 ocasiones superando las 18 de Messi. Es el máximo asistente histórico de la selección francesa. Es el delantero que más acciones defensivas ha hecho en todo el mundial. Y ahí están los números. Y todo lo que dice inteligencia artificial, y las bases de datos, y el análisis de rendimiento. No hay nada que hacer desde el punto de vista objetivo. La gran figura es Antoine Griezmann. Pero todos sabemos que no le van a dar el Balón de Oro. El Balón de Oro se le van a dar. Si gana el Mundial Argentina a Messi. Messi levantará la Copa y luego será el Balón de Oro. ¿Por qué? Bueno, porque es el premio a una trayectoria. Son 40 años esperando. Todos desde hace rato hemos oteado la posibilidad de que alguna vez gane un Mundial. Y esta es la última que tiene. Entonces lograrlo ya es el éxtasis. Y de inmediato los Messi lovers se desbocaran y harán todo lo posible para hacernos creer que fue el mejor del Mundial. No, 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 no. Incluso haciendo el gran partido final, supongo usted que se pone de ruana ese partido, será la gran figura de ese juego final y será el mejor jugador del mundo o lo fue en su momento. Para mí no es el de la historia, sigue ganando el Rey Pelé y sigue ganándole Maradona. Pero es una cuestión de gustos. Pero en este Mundial y en lo que atañe al premio principal, que es el Balón de Oro, principal en lo individual, pues se lo van a esquilmar seguro a Antoine. Si gana Argentina, porque gana Argentina y Messi es Messi. Y si gana Francia, a Mbappé por recordación, por figuración, porque es el que más aparece. Y pues, en lo mismo de Messi, supongo usted que hace el gran partido en Mbappé, como en aquel juego en el que él solito en 11 minutos destrozó a Argentina. ¿Se acuerdan? El Mundial pasado. Pues vamos a suponer que hace lo mismo. Pero eso pues no lo pone en la regularidad de todos los partidos. Lo deja como el árbol que tapa el bosque. En eso va a ser muy difícil convencer a mucha gente, pero es mi opinión. Ya está. No hay nada que hacer. Es mi opinión. ¿Qué más les digo antes del señor X? Yo tenía cositas por aquí anotadas, hombre. Es que no puedo dejar que se me escapen. ¡Ah! Marciniak es el árbitro. El pelado. Polaco. Ya le dirigió un partido a Francia contra Dinamarca. Ya le dirigió un partido a Argentina. Contra Australia. A Gallito no lo pusieron de VAR, pero sí lo pusieron en el listado de autoridades. Está por allá como VAR asistente o VAR sustituto. En algún lugar lo iban a poner. Él estaba para la final. Si hubiera sido una final europea, el VAR hubiera sido Gallo. Estoy absolutamente seguro. Pero no. No, 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 no. Cayó uno más por la gripe del camello, que es una variante del COVID. Y es Conan, jugador de la selección francesa. En Francia están tomando todas las precauciones del caso para evitar que alguien más se contagie. Ya Upamecano y Rabiot están recuperados. Podrán estar para la final, según el entrenamiento de ayer. Messi no entrenó. Y Messi no entrenó en razón a que tiene un problemilla de sobrecarga. Pero no es importante. Va a jugar la final. ¿Cómo no la va a jugar? Va a jugar la final. Seguro que sí. Hay en Croacia indignación por la dirección arbitral de Orsato. Yo sigo pensando lo mismo. Y veo la jugada y digo, pucha, para mí eso es penalti. Pero los entendidos dicen que no, que se equivocó. Que se equivocó, que eso no es sancionable, que eso no es castigable. Lo han dicho varios. En Croacia, obvio, como perdieron, andan despachados contra el árbitro. Croacia clama contra el arbitraje del italiano Orsato. Orsato es uno de los peores. Una catástrofe. El penalti nos ha destruido. Eso lo pone un diario. Dice que lo dijo Modris. Pues yo a Modris aquí no se lo escuché. ¿Quién sabe qué hubiese pasado si no se hubiera equivocado en el penalti? Esto es de otro diario. Mirad cómo la FIFA favorece a Messi. ¿Y sabéis quién ha sido el árbitro de VAR? Nos preguntamos mil veces si así tenía que terminar. Si la concentración valía la pena, teniendo en cuenta que en la semifinal iban a poner a Orsato y a su compatriota Irrati, el mismo que en Moscú en el año 2019, perjudicó a Croacia. Uf, se han ido con todo allá. Orsato. Bueno, y ayer se jugó la Copa Griega para los James Lover. James entró para el minuto 71. Estuvo en el banco de emergentes. Marcelo. Ganaron 4-1 en el Olimpiakos. Marcelo se hizo dos goles. Uno de ellos de bandera. Espectacular. Pero James solamente estuvo en los últimos minutos del partido. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos, a lo que vinimos. El lunes será la última tira de palabras mayores. El lunes haremos el balance del campeón, del mundial, de todo lo demás. Y entraremos en una pausa hasta enero. Planeta Fútbol seguirá, cómo no, por supuesto. Bueno, señor X, el 3 de marzo de este año, el presidente Yesurún fue informado de la posibilidad de contar con el señor X. Como técnico, terminara el vínculo con su selección. Contrato firmado inicialmente hasta el 31 de diciembre. Estoy hablando de Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina. Escaloni, dijeron sus representantes, inconforme con el salario y el premio de la Copa América, a abril, en abril, estaba pensando así, buscaría posibilidades, explorar mercado, por si de pronto no se llegaba a ningún acuerdo con Argentina y no se le mejoraban sus condiciones económicas. El problema del dólar en Argentina, para muchos el dólar estaba convertido en pesos oficiales, pues el dólar oficial, cuando el dólar en la calle valía el doble. Eso bajaba a la mitad todas las remuneraciones de los empleados en dólares. Entonces, estaba en esa situación y le comentó a sus allegados que si él salía de Argentina, su mira estaba en Chile o Colombia. Informada la Federación Colombiana de Fútbol, no activó inicialmente ningún interés, entendiendo que no podía negociar con un profesional con contrato vigente, a no ser que firmara un compromiso vinculante, un precontrato, cosa que seguramente el director técnico no haría seguro. Además, que la Federación no lo solicitaría, no pediría ese documento por respeto a la AFA. Ramón Yesurún es institucionalista. El día que equivocadamente se dijo que Gareca iba a venir a Colombia, él se comunicó con Lozano, el presidente de Perú, que estaba en ese momento en comité ejecutivo, y le dijo, tranquilo, yo no voy por Gareca. Usted entra a negociar con él, tranquilo. Yesurún respeta los contratos de los técnicos con las federaciones nacionales. Además, muy seguramente Yesurún, muy amigo de Tapia, le consultó privadamente si se le renovaría el contrato o no, para saber qué posición tomaría. Es suposición mía por una conversación el 18 de abril que tuvieron ellos dos. Los intermediarios siguen de todas maneras avanzando por su parte. El 30 de abril de este año buscan una reunión en Londres con motivo de la Copa de Campeones Comebol UEFA, Argentina-Italia, partido que ustedes recuerdan ganó Argentina 3 a 0. El 25 de mayo, el representante en Colombia, la persona a la que habían comisionado en Colombia para esa operación, que manejó el tema también de Dalís, le escribe a Ramón Yesurún. Le escribe a su WhatsApp y con él tiene un intercambio muy breve. Y en ese intercambio le hace saber, yo tengo el escrito aquí, le hace saber, le dice, doctor Yesurún, buenas tardes, le quería preguntar si va a hacer la cita en Londres con el representante del técnico, gracias. La respuesta del presidente fue, creería que no, fulano de tal, y da el nombre. Definitivamente es un alto riesgo esperar hasta diciembre. El comité ejecutivo quiere tener técnico antes del mundial. Fin de la emisión. Tengo todos los documentos que sustentan lo que estoy diciendo, con fechas y todo, porque pues muy seguramente dirán que esta es una novela, como están encargados o como están habituados a meter novela por todas partes. Pero sí quiero hacer siete precisiones. La primera, Yesurún respetó el contrato que tenía firmado Scaloni y no exploró a fondo aunque se interesó. Segundo, Scaloni como cualquiera puede buscar opciones de trabajo para el futuro y más en abril cuando las cosas estaban complicadas. Tercero, Yesurún no podía esperar hasta diciembre para contratar técnico y más sin saber si al final ganador o no pudiera tener en el camino una mejor opción de futuro. En cuarto lugar, por el dinero que ganaba en marzo el director técnico era posible en su contratación. Colombia podía hacerlo en ese momento. Hoy no. Hoy con el contrato renovado, no. En quinto lugar, ¿sabía Scaloni lo que hacían sus representantes? Eso sí no lo sé. En sexto lugar, el 20 de septiembre se confirma la renovación y ese día Ramón Yesurún a quien habla le escribe y simplemente le deja esta frase el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y en séptimo lugar, todo lo anterior lo desmentirán todos, pero tengo cómo probarlo. No se desgasten. Hasta el lunes. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.